¿Tenés info que nosotros no? Pero chico, por favor, fue en cadena hoy Yo arranqué con Pamela a la mañana Carmen Barbieri El socio del espectáculo ¿Fuiste a todos esos programas? No, lo estuve viendo Ah, yo pensé que estabas de invitado ¿Cómo Colapinto no va a salir el último, pobrecito? Hoy en el Spring ¿En dónde parás? En el Spring Qué bien lo decís Bueno, es el inglés americano que maneja Porque no vieron lo que pasó ayer No, ¿qué pasó? No vieron lo que pasó ayer Sí, ah ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pensar que yo estuve Lo sabemos, pero queremos que les cuentes cosas a la gente No, no, yo quiero decirles Pensar que yo estuve en ese lugar alguna vez Sí, sí, todos estuvimos en ese lugar ¿En qué lugar? ¿En qué lugar? ¿En la Pinto? Siendo el último que llegan No, chicos Yo estuve ahí Lo que pasa es que hay un restaurante muy lindo, muy cheto Que se llama Gardiner ¿Cómo, cómo? Gardiner ¿Qué? Gardiner Jardinero Es muy lindo Claro Y le decimos a toda la gente que aprovechen para ir unos menús al mediodía Sí Y aparte es un lugar bien, bien para que nadie te conozca Para que nadie Ni hablar Pasad inadvertido Pasad inadvertido La cuestión que estuvieron en el mismo restaurante Perdón No, boludo, con la Pinto está en Catar Por eso digo que es rápido, pero viaja tan rápido No, no, no En el mismo lugar Sí Estuvieron Sí Mauro y Cardi Mauro y Cardi En una mesa con amigos Presente Espera, espera, ¿quién más pudo haber estado? Pensá Pensá Mauro y Mauri Si estuvo Mauro y Cardi Sí, si estuvo y Cardi Estuvo y Cardi ¿Arnaldo André? Claro Claro Le encanta ir a hablar Con Susana Ferrer Con Susana Ferrer No, pero pará Y Luis 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 Landricina No, Luisa Andrini Julio No, no No mariemos Vamos a informar bien Porque esta radio es información Ahora ya sé lo que No, no, esto pasó Creo que ya sé Sí Estaban en el mismo lugar Mauro y Cardi Estaban en otra mesa Wanda con Elegante Que ya son matrimonios Y en otra mesa La China Suárez Con sus amigas Para, y no estaba con nadie La China Con sus amigas Ah, menos mal ¿Con quién se fue Icardi y la China Suárez? 11-6-4-0-4-0-4-0 ¿Cómo? Tafan en enigmático ¿Cómo? Tafan en enigmático Intruso No se entendió mucho Lo que dijiste ¿Con quién se fue Mauro y Cardi? Mario Mario y Cardi Y Cardi se fue Con la China Suárez No No, no, no hablemos De la vida privada de la gente En serio te digo Sí, estamos hablando De la vida privada de la gente Yo me iría con la China Suárez Igual yo voy a explicar Cómo fue Porque tengo detalles Yo también De quién entró primero Quién entró después Y qué pasó con los últimos Que entraron Bueno, pero eso no nos importa Lo que yo digo Sí Es ¿Qué? Sí, tu colapinto El dolor ¿Qué pasó? ¿Qué pasa? El dolor de colapinto, chico El dolor de colapinto ¿Qué le pasó? ¿Y cómo? Estuvo con la China Suárez Hace 15 días en España Y de pronto se encuentra Que se va con Mauro y Cardi Ah, vos decís ¿Cómo ese muchacho Va a estar concentrado En una carrera? Un sprint ¿En dónde? Tiene razón Tiene razón Absolutamente Está raro ¿Tendrás una CV? No, estoy hablando bien Ustedes son unos ignorantes Escuchame, no Lo que pasa es que Está todo arreglado No, a vos te parece Vos imagínate Hoy te levantás a la mañana ¿Qué hora es en Qatar? ¿Qué hora es en Qatar? Las 3 menos 10 de la mañana Creo que hay 3 menos 4 Hay media hora de diferencia Con el dolor de acá Y ya es Navidad Como en Venezuela La cuestión es que Te levantás a la mañana Porque te pones 10 de la noche O sea que la carrera Fue a las 7 de la tarde Más o menos Habrá sido la carrera La carrera fue A las 2 y media A las 7 de ellos A las 2 y media de acá Por eso A las 7 de la tarde Hace una hora y media Bueno, a las 8 y media 8, 8 de la noche Ponés de acuerdo Imagínate el tipo Se levanta Buen día Y de pronto empieza A ver las páginas de internet Que la China Suárez Se fue con Mauri Cardi Igual Está mal lo que está diciendo ¿Por qué? Porque en realidad Entraron separados Y se fueron separados No, se fueron juntos Y mostraron La larga de transitorio Donde estuvieron ¿En serio? Lo vi hoy No me digas Que fueron a la escalera Del arquitecto No Mirá vos Hiciste escuela Hiciste escuela Hoy mostraron Hasta el hotel Donde estuvieron Igual no era No una larga de transitorio Un hotel Hotel Pero perdón Hoy Ahora que trae esto Me pareció ver Que cuando se retiraba Guandanara Se agarraron con la China Sí, se agarraron Con la China La China quiso saludarlo A elegante Porque hicieron un tema juntos Son colegas Son colegas Son cantantes Bueno, está bien que se enoje Para allá Le hizo limar al otro Igual hay algo que Esto se veía venir Porque cuando vos vivís En un pueblo tan chiquito Y un fin de semana Vos salís Vas al único restaurante Que tenés al pueblo Vas al pueblo ¿Cuántos restaurantes Hay en Buenos Aires? Muy poco Es el único restaurante Que está abierto Un jueves a la noche Pero estamos al nivel De Rodrigo Luciche De cómo estamos manejando La farándula Muy bien O sea, en un pueblo Hay dos restaurantes Uno está cerrado Y el otro es el que abre Uno el viernes Y otro el sábado Entonces este abrió el jueves Fueron todos ahí Por eso se encontraron Dieron la vuelta al perro Y se encontraron Yo siento en el fondo Que nos están boludeando Igual es buena Para hacer un ¿En qué mesa te sentarías? Muy bien Me gusta Siempre una consigna Está bien A ver 11-6 Siempre una consigna Si no hay que hacer Participar al público Claro Sí, sí Pero entre nosotros No, a ustedes Les decía, boludo Con las amigas de la China Y me siento upa de la China No, me siento upa de ella No, no No me haces tan mal educado Yo de elegante Perdón De Icardi no me siento No, vos tenés Pero así hablan de fútbol Sos el periodista deportivo Sos el periodista deportivo ¿De verdad si yo voy a hablar de fútbol Un jueves a las 3 de la mañana? Con Icardi No hablo a las 3 de la tarde Perdón, perdón ¿Qué mejor que un periodista deportivo? Tener a Mauro y Icardi Icardi se convió a la mujer De un amigo No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 Él le da una nota bien En la de la China Yo en la de la China Y a la de Icardi Obviamente para hablar de fútbol Con Rome No Vos, Rome y él No Rome y yo somos 10 veces más futboleros que Icardi Pero por eso No, no, no Yo me sentaría en la mesa Con Wanda y Elegante Al lado de Elegante Y donde Elegante Tuerce el cuello ZIC La cadena esa que tiene Que vale 4 departamentos No vale nada No vale nada Se lo compró a los negros amigos tuyos de 11 Lo compré en Europa A un mantero Ah bueno ¿Vos a qué mesa te sentarías? Ya que propones esta mierda de juego Yo me sentaría en Ella no tendría plata para entrar Chicos, yo no tendría plata para entrar a ese restaurante Así que no estaría en esa mesa Bueno, vamos a hacer cuenta que viene con nosotros Ah, ok No puedo ser la que vende flores mesa por mesa Ahí está A ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo ven? Yo te cuento Estaba en turnones de 100 pesos Aparte el sabor insistente La gente te hace tequila Que es re top Y aparece ella gritando Así es Dos turnones de 100 pesos Bañados en chocolate Hay paraguas 3 mil pesos 5 mil reforzados A voluntad A voluntad No, no, depende de la cara El que vende flores Igual te digo una cosa Los ricos y famosos No tienen voluntad de pagar nada Qué buena novela, José José Marino Alistó Yo soy famoso, no rico No Vos sos más rico Lo voy a repetir una vez Ricos y famosos Si yo fuese millonario No estaría perdiendo el tiempo Con ustedes No señor Y ahí te voy a contestar ¿Por qué? Porque lo que moviliza a los millonarios Es la ambición desmedida ¿Qué ambición me da? Estás sentado acá Donde sabés que acá Te la llevas toda Si estás sentado en una rama Y la rama se cae Te caes tú también La nuestra te va Yo me sentaría en la mesa De la china Y le regalaría Ahí me cagaste la mesa Ahí me paro y me voy Ya está Me cagaste ¿Me cagaste vos? Yo veo que estoy sentado En la china Y aparece no Me pego un tiro en los huevos No salí de acá Hola china Sabés que sos el permitido De José Hola José Yo no la conozco Yo no la conozco Ahora vos imagínate La china te está por decir que sí Y aparece no Hola José ¿Te gustó? ¿No te gustó José? Y encima no aparece de no Aparece de gollito Bueno, ¿te serías en la china? Sí ¿Y qué harías con la china? Lo primero que le diría sería Lo de la manta de Nepal Estuvo de más boluda Era un poco menos Y la palta también No, la palta No hace falta Estabas jugando la palta Estabas jugando la manta de metal De metal De Nepal Sí, verdad Lo dirías eso Hizo como un poquito de eso Y no, además hay algo de ella Que primero me parece una mujer hermosa No descubriste nada Segundo que tiene como Me parece muy atractiva Como en las series que hace O en las cosas que hace No puedo parar de mirarla Sí, sí, sí Bueno, básicamente ya me estás caliente, ¿no? Sí ¿Vos te enfrentarías con la china de Juárez? No, no La serie de terapia Terapia Intensiva Alternativa Terapia Alternativa Terapia Alternativa Que está ella con Benjamín Vicuña Uy, la voz de calentón Sí Pero sí Para, ¿no viste el hilo rojo? No La escena de sexo que tienen ellos dos Ah, yo sí la vi No, no, no Chicos, son repajeros los tres Pero esa fue la película de la Yo me puedo bajar de esto Separación No, bueno, de la separación No, de la unión Acuérdense que tienen un hijo en común Sí ¿Es verdad? No fue un polvito de la noche No, no, no No Sí, sí, sí Cocinar Pampita Entró y dijo Había olor a sexo O la bola Si había olor a sexo Dijo Entré y había olor a sexo Es un perfume nuevo ¿Qué quiso decir? Es como el perfume Es como el olor a auto nuevo Está el perfume de auto nuevo O el perfume de sexo ¿Y cómo es el olor a sexo? Ah, sí, mirá ¿Cómo es el olor a sexo? Acordate el olor que había en Ricardo Gutiérrez Qué bien que estuvo No, la puta No, no No se pongas mal No se fabrica más No se fabrica más Pero ese recuerdo Zafiru la sacó Es como recordarla Qué bueno Zafiru, Zafiru Ahora con olor a sexo Zafiru, Zafiru Aromatiza tu pija No, no 4 de la tarde, 15 minutos Qué rico, chico Un programa para toda la familia Mirá, ahí está Mirá, ahí Estoy justo Bueno, y vos en qué mesa te sentarías Yo en ninguna de las tres, chicos Es una falta de respeto Lo que están diciendo ¿Cuál te sentarías? En una mesa al lado Porque yo voy a ir acompañado Si no vamos a estar en otra mesa Ay, bueno, bueno, bueno Yo tengo ya con quién ir Así que no estaría en ninguna de esas tres Bueno, yo también Estamos jugando No, no No se juega con el amor No se juega con esas cosas, chicos No voy a jugar con una pelota de papel Porque tengo una pelota en mi casa Que es mucho mejor Vale, bueno Qué necesidad ¿Qué necesidad de hacerlo con él? Se le despegó los dientes, chicos Noe tiene problemas Se le despegó la dentadura Ah, Noe, no la comprenden Porque se le despegó la dentilla Noe La fuerza del cariño Por teléfono Noe, la fuerza de la pobreza Sí Este jueves a las 21 horas Le ponen los bracitos Como si muestran los músculos Bueno, yo en realidad No me saldría en ninguna mesa Porque los esperaría todos en tequila Mamita va En el vino de tequila Mirá cómo te bajaste Y además un gran abrazo Para que la gente sepa Para que la gente sepa Gardiner es un restaurante en la costalera Y adelante de ese restaurante Los mismos dueños tienen tequila Entonces generalmente Generalmente, ¿no? El que va a comer a Gardiner Y después se cruza a tequila Ahí, una tetita, un culito Lo que se llama la ruta económica Digamos, para hacer todo La tierra de las putas Chicos, por favor Chicos, por favor Por favor Si había una posibilidad De que entrara Gardiner Se acaba de caer Yo en Gardiner viví Uno de los momentos Más felices de mi vida Abrí el cuaderno A ver, a ver Agarrate Corría el año 2014 Uy, hace mucho Diez añitos ya Sí 13 de agosto del 2014 No dijiste a ti Y atrás corría el Corría el año Y atrás corría el 2015 Corría el año 2014 En 2013 Ya no corría San Lorenzo jugó la final De la Copa Libertadores de América Entranacional de Paraguay Habla bien Le gana uno a cero Nacional de Paraguay Y se consagra campeón de América De ahí Bajo a la zona de vestuario Trabajar a festejar Y le digo a los dirigentes Mirá que estoy con mi viejo Y quiere tener la Copa Libertadores Porque vivió solo para eso Olvidate Tráelo después A donde vamos a festejar Me voy a festejar Una pizzería en Flores Con mi viejo Mi hermano y un amigo De ahí nos vamos a Avenida La Plata Con todos los niños de San Lorenzo Y ahí Allá por las 3 y media de la mañana Mando el mensaje Y me dicen Venite a Gardiner Caigo en Gardiner Con mi papá y mi hermano Y mi amigo A las 4 y media de la mañana Que no son clientes de Gardiner Los tres No Tu papá levantó con algo Ya es ahora Porque es medio cabeceado El viejo Que le metía whisky A capela Y 4 y media de la mañana Hago la llamada que tengo que hacer Me vienen a buscar Me abren la puerta de Gardiner Entro con mi papá Mi hermano y mi amigo Mariano Y cuando ingresamos Al establecimiento Estaba la copa ahí Estaba la copa libertadores Y viene Estaba Tinelli Mucha gente Vienen Tinelli Y Lámez Y le dan a mi papá Y le dan a mi papá La copa libertadores en la mano Lloramos todos Yo lloró Tinelli Y lloró mi viejo Y mi viejo ¿Por qué lloró? Porque se emocionaba Porque lo conocían a mi viejo Y mi papá le dijo Mi madre rió Y todo fue una copa La frase de mi papá fue Pensé que me iba a morir Sin ver la copa libertadores Se murió igual Y se murió pero viéndola Viéndola No viéndola no Se murió años después Pero por este episodio Se murió Marcelo se lloró Sí Estaba actuando No Sí Chau 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 Porque Esas cosas no nos conmueven Tinelli le dijo a mi papá Me haces acordar a mi viejo Mirá Entonces se emocionó Y acá tiene la foto De mi papá Con la copa libertadores De América Bueno y Bausa también Una vez lo dijo mi mamá Me haces acordar a mi viejo Le dijo mi mamá Y pero porque tu mamá Tenía bigote Los bigotes que tenía tu viejo Se dieron Terribles Una vez a su papá Le dijo No mire las palabras Cuando dice eso Mirá Mirá que linda foto Con mi hermano y mi viejo En la copa libertadores Que recién Y esperá Esperá que lo pongo No Hacía No, no Hacía un frío cagarse Pero vos tenés que mostrar Una foto con tu papá No una foto con tu papá No pero ese es el momento En que después Que le diera la foto Ah bien Cómo estaba a punta Estaba bien Estaba bien No te vi a vos Está Alex opinando Y gente que era Como el verano No, mucho menos No boludo Era un frío cagarse Se agosto era Claro Bien, bien Bien, bien qué Claro boludo No entendés Estúpido Estúpido Bueno así que fue lindo Esa era la única Que entra a esta carina No, no Después fui a cenar Con un grupo de trabajo Muy rico Sí Mi papá ese día Se robó una servilleta Y se la hizo firmar A todos los jugadores Va, está bien Si pensás que nunca la encontramos Se murió y no la encontramos Es un misterio eso Sí Encontré el control remoto Nada que ver Ah, ¿dónde lo encontraste? Bueno, bueno, bueno Para la servilleta Que me pareció firmar A todos los jugadores No la encontramos Se murió Revolvimos todo La tiene Tinelli A lo mejor la tiene Tinelli Ahora no la habrá vendido Yo creo que el viejo La vendió Porque no encontramos Ni plata ni la servilleta Cuando se murió Ya lo conté esto Claro Y No, vamos a lo que le interesa Al país Que es donde estaba El control remoto Por si alguien no sabe Hace unas semanas No encontraba el control remoto De mi habitación Yo dije Para mí está en la heladera Yo dije en un sillón Yo lo busqué En la basura En la heladera En un sillón No encontré nada Vino una señora A limpiar a casa Gladys Varias veces No estaba en ningún lado En mamita Claro Te dejó Te dejó el control remoto Sabía No lo imaginé No Viene Gladys a limpiar Todo es para ser Un mes y pico Gladys Que nombre de chica que limpia Te lo dieron de gusto No es chico Es una señora Bueno A todo esto El domingo Me acuesto En el sillón Del comedor A ver una película Y me puse un almohado En la almohada En la punta De la sillón Mucha gente Cuando me En un momento Me muevo Se escucha que se cae algo Me fijo El control remoto Había quedado Atrás de la almohada No sé dónde está Che que bien limpia Gladys Viste Bueno Lo que quería decir No movió Ni el almohado Imagínate El control remoto Imagínate La pelusa No No Lo que quiero decir Es que la eché Después de eso No No movió nunca El almohadón Estaba en el sillón Cuando yo puse el almohadón Se ve que se movió ¿Cómo el carajo apareció ahí? Y es así Sí Yo En serio Te conozco No Yo cuando no encuentro El control remoto Lo primero que busco Es abajo del almohadón Del sillón No Pero era El control remoto De la habitación Y que se me perdió Mi pomo Carajo Apareció en el comedor La verdad es que en tu casa Pasan cosas más insólitas Tenés razón Eso también ¿Te acordás? Eso no es nada Tenés razón Nos has contado de casas Donde había jaulas de pájaros Donde tuviste cuatro amigos Que no conocían Te salió el enano De la heladera Ah sí Eso también es raro Porque ese enano había vio con el travesti Y cuando te salió Pus de la Bueno No, no Eso fue Martín La chota papá Señores, arronamos El ploma de mi espada Amanda Estás en la primera hora de Retarde Retarde Y esto Recién empieza Otra Josema Y equipo Qué lástima Me corto un culo Me corto un culo Hasta las diecinueve La batalla del sabor La gana cañoncitos de membrillo Para compartir y disfrutar momentos ricos Cañoncitos de membrillo De galletitas coquis En Carrefour El ahorro es gigante Solo por este fin de semana En hipermarketcarrefour.com.ar Atún Carrefour en lata por 170 gramos Y Duraznos Carrefour en lata por 820 gramos A mil setecientos noventa pesos cada uno Dieciocho cuotas sin interés En todos los aires acondicionados Además de viernes a domingo Si sos mi Carrefour Con tu compra de cincuenta mil pesos o más Te regalamos diez mil pesos Sí Diez mil pesos para tu próxima compra Presentando tu cupón Valido el veintinueve de noviembre El primero de diciembre de dos mil veinticuatro Inclusive Más información en carrefour.com.ar Inalpa Es todo eso que te hace bien Sobrelatados para tu mesa Para tu vida Para tu familia Tu familia Inalpa Tu radio Ciento uno cinco Tus días La pop La pop La pop Ciento uno cinco Vos sabes En centraldepasajes.com Compra online tu pasaje de micro Ahorra si no perdes tiempo Centraldepasajes.com Compará, elegí y viajá En Neumen Además de encontrar tus próximos neumáticos al mejor precio del mercado Lo haces con promos increíbles Comprando dos neumáticos o más Te llevas un voucher con un descuento del cincuenta por ciento para tu próximo cambio de aceite Además una lona playera para que disfrutes de esta hermosa primavera primaveral Vení a Neumen Profesionales rodando junto a vos Lice te despierta Arriba Con una sonrisa Bienvenido Arriba Bebé Rodrigo Tapar Bienvenido Campedrino Laura De lunes a viernes Seis am En ciento uno cinco La pop San Tropez es el jabón premium para tu piel Porque está elaborado a base de cremas, aceite de coco y manteca de karité Y con seis fragancias exquisitas San Tropez Tu piel divina a tu alcance San Tropez Cermat es la batería que va Va con vos a todos lados con 18 meses de garantía Hace más de 60 años produciendo en Argentina Cermat, la batería que va Con Dunlop Disfruta tu verano sobre ruedas Lleva cuatro neumáticos al precio de tres Dunlop Tecnología japonesa Busca tu Dunlop Tiger Center más cercano Y prepara tus vacaciones Bases y condiciones en dunlopneumáticos.com Se viene Lía Ahí cuando me agarra un tojo En cualquier momento del día A todos nos vuelven locos Las galletitas de Lía A todos nos vuelven locos mamá Las galletitas de Lía Son puritas por aquí Mapucas por allá Galletitas vocación Son muy ricas de verdad Media tarde por aquí Y jamme por allá Lía todo el día Qué alegría que me da Galletitas Lía Exceso de azúcar Es grasas totales Grasas saturadas Sodio y calorías Sintonizanos Estés donde estés En Río Gallegos FM 104.9 La Pop Vos sabés Si te ocupás hoy Prevenís el dengue Antes de que llegue el calor Elimina los huevos del mosquito Vaciando y cepillando los recipientes Y tirando agua hirviendo en rejillas Más recomendaciones en Buenos Aires Punto gov Punto ar Barra dengue Buenos Aires Ciudad Vamos por más Nos escuchás Nos ves Seguinos en redes Seguinos en redes Arroba Pop Radio ciento uno cinco Pero las otras Las saltamos en El cuaderno De las cosas Que nos chupan huevo ¿Cuántas que son? Escuchemos la cita de hoy En la voz De José María Listorti Voy Cosa que nos chupa un huevo Número Cuatrocientos noventa y uno Mi abuela Se dormía Escuchando a Babi Echecopar No el padrón Esta fue una nueva entrega De El cuaderno De las cosas Que nos chupan huevo No lo escuché Que mi abuela se dormía Escuchando a Babi Echecopar Que lindo Hay que dormirse con Babi Porque no es que No, ya no te escuché El ángel de la medianoche A las puteadas se dormía la abuela Si, si Mi abuela Tenía la caramelera En la mesa de luz Una taza con agua Para poner la dentadura Y la radio Chicos, por favor Y escuchaba la radio Vecina La 10 Que lindo Donde el rock vive No, no vive No, justamente no Pero vive Vivía Babi Echecopar ahí ¿Se acuerdan? De Babi Echecopar Acá en los pasillos Es otra argentina Peleándose con Navarro Peleándose con Navarro Peleándose con Navarro Peleándose con Navarro Y qué pelea Y qué final de película Ale Percia lo vio Ganó Navarro Pero por goleada ganó Navarro No, no Navarro lo cagó a trompada Y cuando vino Babi Echecopar El primero de mayo a la radio Dice ¿Qué pasa con el bar? Las gordas de acá arriba No abren ¿Por qué no abren? No, las negras creo que dijo Dijo las gordas Ah, las gordas Chicos, gorda y negra es lo mismo No, no ¿Qué quiere decir? Ah, no es lo mismo No, no Era primero de mayo Trabajador Y no abrían el bar Y Babi Se enojó muy mucho Se enojó Se enojó, me acuerdo Hay gente que hay que discriminarla de chiquita Porque si no de grande hay que matarla La frase la dijo Rocío Marengo No, la dijiste vos No, a Malia Granata se la dijo Se la dijo Rocío Marengo A Malia Granata en vivo en intrusos No siempre está mal discriminar ¿Y esa quién la dijo? Lo mismo, sigue lo mismo No, no, está bien No, porque ¿Qué significa discriminar? Qué buena palabra Qué buena pregunta, Malia La etimología Cuando vos comprás caramelos Discriminás cuáles te gustan y cuáles no Ahí no está mal discriminar ¿Entonces discriminar es un sinónimo de elegir? Claro Maravilloso Claro Maravilloso Cuando vos no entras un boliche El tipo está eligiendo quién entra O sea, está discriminando a quién no entra El tema es que a nadie les gusta los media hora Los media hora son como los negros ¿Qué tiene que ver? Siempre son discriminados Es que yo lo dije pensando en eso No, pero es hermoso lo que acabas de decir Pero viste que es una buena pareja Discriminar es elegir Me sacás una gran culpa de encima ¿Por qué? Porque yo discrimino Vos discriminás No, mentira Te elijís también Elijo, yo elijo Yo elijo creer Dale mensaje a los oyentes Y el juez elijo Mamá Estoy acá en el paseo de la plaza Más aburrido Te extraño, José Te extraño mucho Vos me hiciste feliz la infancia Charly Sego re tan Instagram Agregame serio, José Te extraño Charly Bananero No sé Otro más Otro más Iba a decir el espejete Buente retarde Hola Miguel Hola banda hermosa Hola Dani, ¿cómo estás? Que programa hicieron ayer con Piñón Fijo Que hermoso Programa de puta madre Se pasaron La verdad que con ese Ese era como para el corte ya Ese como para la despedida Era el despedida Monumental Monumental Estuvo el programa Chicos, los quiero mucho Che, ¿qué hacemos el 27? Que es el último programa Tenemos que hacer algo grosso El de Piñón Lo dejamos grabado ¿Vamos a hacer algo especial O directamente uno más? Yo daría uno más Simple y listo De lo mismo, boludo Uno más Normal No, uno más de uno más Como un Ay, pasó Pedrón ¿Cómo estás? Lo hubieses preguntado Escúchame Ahora Pedrón se va a subir al auto Sí Se sube al auto Escucha el programa Tienes razón Claro Entonces haga un programa Dale Prolijo No, no, no Putiemos todo prolijito Todo prolijo Porque en este momento Está subiendo el auto Pedrón es el director De la programación Es el que justamente Está viendo si sigue el programa O no el año que viene Así que intentemos Hacer un programa prolijo A un tránsito Perdón No Para que Ah, claro Ollentes Manden mensajes ahora Que Pedrón va a estar escuchando Que quieren que sigan Que quieren que sigan Ahora 1164045 Claro, para Pedrón Mensaje para Pedrón No, no, no Que no nombra Pedrón Sí, Pedrón, Pedro Qué grande eso 1164045 Estás viendo el auto en este momento Va a prender No va a poner la 10 Va a poner este programa Obviamente Dios Ahí está Seguimos entonces En la continuidad De la pop Estamos No, no No, no Sí, sí Seguimos Tan solo 20 minutos Para llegar a las 5 de la tarde 4 de la tarde Sí, eso Te dijo Así no nos van a contratar De nuevo 116404 101.5 Los doyentes de Retarde Nos dicen esto Chicos, por favor Cuando hablen de la China Suárez Avísenle a José Ma Que están al aire Muy bien lo que dice Tiene razón Bueno Las bolas están al aire Pero por qué esa Esa votación Y por qué Sí, porque hablé Muy caliente de la China ¿Sí? Sí Está bonita escuchada Chicos, está escuchando a Pedrón Hola, bonita Sí Dame otro mensaje Hagamos un bloque más o menos ordenado Agradecidos a la programación de esta radio Por este programa cultural Que aporta tanto a la sociedad Muchas gracias Y nada Los esperamos el año que viene Cómo no Ay, ojalá Ojalá Pedrón te oiga Mirá Que es lo mismo que Dios Claro Dame uno más Un mensaje Un mensaje acá para Noel Pedrón Quería pedirle que por favor sigan el año que viene Ahí está Noel Pero soy padrón Bueno, pues si es por mí, siguen Sí, claro, claro La espontaneidad de los oyentes que reclaman la vuelta de Retarde 2025 Otro mensaje, a ver Según mi hijo, el olor a sexo tiene olor a salchita No Porque una vuelta casi nos pesca Estos mensajes no nos convienen No Entró después, obviamente No De todo No, no ¿Qué onda va a ser chicha? Esto es de la sala Sí, este programa, sí, esto quedó de la sala, chicos Está escuchando Pedrón, confirmado Por eso es Hagamos un bloque ordenado 28 grados, nueve décimas, la actual ¿La operada? 73% Atención, el intendente de la ciudad de Buenos Aires Acaba de decir Lo más intendente, jefe de gobierno Jefe de gobierno Acaba de decir que va a hacer instalar Próximamente más de 1500 semáforos En las esquinas estratégicas del país Estoy acá Y además admitió Que si las cosas siguen tan bien como hasta ahora Dicho, semáforos el año que viene Serán puestos en funcionamiento Esta noche comienza la fecha 25 de la Liga Profesional en la Argentina A las 7 de la tarde en el Pedro Vitegain San Lorenzo recibe a Belgrano de Córdoba Y Belgrano Es mi favorito Y a las 21 Estudiante de La Plata Enfrenta River Plate En un ratito nada más Te voy a pasar los horarios de los museos De la ciudad de Buenos Aires Para que la gente pueda visitar el fin de semana Bien, bien, bien En un rato en vivo Lionel Messi Va a estar hablando con nosotros Fanático del programa Lástima que el programa el año que viene no sigue Pero bueno Hay más audios de la gente Que espontáneamente se comunica A 126-404-101-5 Hola chicos, ¿cómo están? El mejor programa que puede existir en la radiofonía argentina Muchas gracias Lo único que espero es que está llegando el fin de año Y poder empezar el año 2025 Escuchándolos No creo Los mejores Los amo Buen viernes ¿Asociación Argentina de actores? Pará Es lo mismo, boludo Pará, pará Qué brillante ¿Qué nos escucha? Ani Ventura ¿Era Ani Ventura? ¿Era Ani Ventura? Hola chicos, ¿cómo están? El mejor programa que puede existir en la radiofonía ¿Asociación Argentina de actores? Auspice nuestro programa, Corega Tab Corega Tab Para que estudiantes sean firmes a la hora mordida Es una pegada esto, ¿eh? Un mensaje más Hola, retardes Qué lindo la speech de 2025 que van a seguir, ¿eh? Qué lindo Vamos, vamos, vamos por más Vamos por más, loco Sería hermoso Sería hermoso Perón, por favor, que no se vaya este programa No, 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 muy obvio No, no, muy obvio No, no, muy obvio Pero un poco No, 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 pero no que sí que esté escuchando Claro, no, no Si no se va a dar cuenta Sos un pelo tú Tienen que ser naturales, orgánicos, espontáneos Compontáneos Damos otro mensaje Así casual Claro Chicos, que siga este programa Ahí está Manejado, conducido por el gran Juan Mariano Listorta No, no, no Bueno, no, no Ay, qué problema Chicos, así no Damos una ronda de noticias Y puede haber más Para mí, chicos Bueno, Pedrón Espero que me... No, no, no Directamente Disimulen Les cuento que ahora colchones Megatec Con 28 líneas Cubre todas tus necesidades Mejorando aún más el surtido de calidad Contamos con todo lo que necesitas Para descansar de verdad Espuma alta densidad Resortes pocket Bonel Colchones a medida Bisco elástica Y excelentes telas hipoalergénicas Aprovechar los accesorios Armadas, protectores Sábanas, bases De todo Llama a Gabriel Villarroel Al 113-285-7166 O seguilo en el Instagram Arroba colchones-megatec Me dice Gabriel de Megatec Que si el programa sigue Va a ser un sorteo Sigue De un colchón de una plaza Y dos almohadas inteligentes Que además Le va a estar enviando Al gerente de la emisora En caso de que continúe Así que gracias a Gabriel de Megatec A los que quieran tener Ese colchón con el que duerme Pedrón Lo pueden tener Que es de dos plazas y media Me contó pajarito Dos plazas y media Y cuesta tan solo 290 mil pesos Llama a Gabriel Por tu colchón soñado Colchones-megatec Es un suave descanso Un día como hoy No es un día cualquiera 18 1915 1915 1915 29 de noviembre chicos Quedan 32 días Para finalizar el año Nada Diga intencional del jaguar O del jaguar El jaguar es el auto El jaguar es el auto Es el jaguar en realidad Busca concientizar Así no lo van a renovar Busca concientizar Sobre las crecientes amenazas Que enfrenta El superpredador Más grande de América Latina Chicos Se llega a extinguir el jaguar ¿Cuál es el problema? Es un problemón No No pasa nada Sacanos un poquito del aire Pedrón tiene 3 jaguares en la casa Tenemos que decir que nos gustan Y cuando te saluda Te pregunta How are you? No nos va a renovar No nos va a renovar ¿Meten cosas? Welcome to the Jaguar House Ya lo hablamos chicos Si se extingue el jaguar La vida sigue Si se extingue el jaguar El jaguar está el tigre Está el tigre No hay leopardo A mi mamá le encantan Los leopardo y los jaguares A mi también Es una hija falopera También Es el día mundial del oso hormiguero Un beso al oso Arturo Al oso Arturo Claro Al oso Prato Un abrazo grande Y a Caminar Y a quién Y a Edgar Vivar ¿Qué es él? Es verdad Porque es el vicepresidente Pasó de presidente a vicepresidente Del club de osos Latam Latinoamérica Edgar Vivar ¿Por qué era presidente después vice? ¿Qué le pasó? ¿Por qué no ha degradado? Porque antes era cazador Y después hizo presa Está cansado Antes era activo Y ahora es pasivo No quiere correr más Está bien Alimenta Es el día mundial de la neurología En conmemoración Del natalicio de Jean-Martin Jean-Jot ¿Bien? Médico francés Considerado el padre de la neurología ¿Quién era? La mamá de la neurología Chacón Charcot No, no, no En República Dominicana Dale boludo No me podés No me podés poner Este No fue tan mono chiviste No me podés poner Lo que En República Dominicana ¿Qué dice? Hay negros en República Dominicana En República Dominicana Es el día del fumigador Es increíble Incomprobable Te quiero ¿Para qué? De mi tierra Mirá lo que es eso De mi tierra sana Es una De verdad es una tonta Sergio Bonal Sergio Bonal tenía un chiste muy bueno Porque cada vez que iba a un lugar Dice Contate un chiste Contate un chiste Y decía Vos que sos humorista Contate un chiste Menos mal que no soy fumigador Si no me pedirías que te tire un polvo Muy bien Muy bien Muy bien No echan polvo Sí, como que no Tiran polvo así Sí Igual es Lo mismo Ese dato no es real Porque si fuera real No queda nadie En 1877 En Estados Unidos Thomas Alva Edison Presenta por primera vez El fonógrafo Un dispositivo para grabar Y reproducir sonido Después se puso una pinturería Claro Alva Sí, sí, sí Realmente es el que estamos viendo En YouTube Es la Y sí En 1877 ¿Qué te puede ser? Alguna faculita Es una trompeta, chicos Sí, muy lindo ¿Él? No, no, el coso En 1946 Nace Juan Alberto Badía Conductor y periodista argentino Falleció en 2012 Y fue el primero en hacer streaming, chicos Sí Imagen de radio Hacía streaming, chicos Es verdad En 2008 Fallece Ulises Dumont ¿Se murió Ulises Dumont? En 2008 Puta madre ¿Y me dejó un beso? No Actual argentino de cine, teatro y televisión Nació en 1937 Mi ex suegra tenía un perro Que se llamaba Ulises por Dumont Ay, dame el cuaderno de... Sí Anotalo Anotalo Chicos, ¿está bien homenajeando un chico de Ulises Dumont? Era fanática de Ulises Dumont Gran actor, ¿eh? Buena Gran actor El 2000 El 2000 es todo fallecimiento ¿Qué te pasó hoy? No, no nació nadie un día como hoy 2019 fallece Ashira Astróloga, cantante, lírica y presentadora española que hizo carrera en Argentina Eh... Claro Fotón, ¿eh? Sí, sí Era la que se había tenido un romance con el padre de Ricardo Ford Tuvo una hija Claro, tuvo una hija Tuvo una hija Extra matrimonial Ashira Ford Exactamente Que es, eh... Hermana Paloma Hermana de Ricardo Paloma Hermana de... Hermanastra de Ricardo Hermanastra Media hermana Pégaso Media hermana Media hermana de Ricardo Ford Que de hecho reclama el... Sí Perdón Tremendo Imperdible Exclusivo Acá le están hablando a Paloma A la hermana Qué lástima que te fuiste a España Vuela que no hay nada Sí La herencia no la vas a colar igual Dice ahí Pero que no me cabes La plata es mía Eh, ahí Vos sabés que Estoy anotando acá en el libro Las cosas que nos chupan un huevo Y todas las últimas son de Arbili Qué cosa, ¿no? Mirá, pero te juro Bueno, las 190 primeras también, eh Si no mal no recuerdo Está lleno de Arbili, ¿eh? Hoy cumpleaños Jorge Tellerman Político argentino La francesa La francesa Tellerman ¿Cuánto se ha ocurrido Jorge Tellerman? 63 72 No, lo mataste 68 68 Bien Mirá Cumpleaños Diego Ramos Actor argentino Ahí está Diego Ramos Facha, ¿eh? Sí Tremendo Facha Diego Facha Diego Buen tipo Sí Aparte de buen tipo Buen ser humano Excelente padre de familia ¿No es lo mismo? No, no No es no ser un buen tipo Como buen ser humano Excelente padre de familia No se lo loco ¿Cuánto se lo cumple Diego Ramos? No se le puede Llezar las manos Este tipo de una gran puta Boludo, pero estás poniendo un quilombo a mí Es amigo de Ramos Ya todo el mundo sabe que, ¿cuál es el chiste? No sé cuál es el chiste Por favor, dale Dale, Arbili ¿Cuánto se lo cumple Diego Ramos? Diego cumple 52 51 54 Una de ustedes acertó Yo, yo, yo Arbili Yo porque salía de juego con un hermano, creo ¿Cuánto dijiste? 52 No, no Me parece que ya está igual, ¿eh? Diego, haceme el favor No te vayas por los Ramos Dale ¡No! ¡Ole, María! Si estás sentado en un Ramos No, en los Ramos Si estás sentado en un Ramos Y el Ramos se cae Hoy cumpleaños Diego Boneta ¿Quién? Actor y cantante mexicano El protagonista de la serie Luis Miguel Ah, sí, tal cual Sí, Boneta Boneta este, ¿qué tal? No, no lo conozco Muy bien ¿Vos viste a la serie Luis Miguel? No Igual, fue lo único que hizo Nunca lo pongo ¿Cuántos años cumple? 62 No, boludo No Cumple 40 ¿Cómo va a cumplir 40? 34, chicos, súper dejo Ah, sí La rama manteca Perdón, tu turno Es mío Señora, señor país Un día como hoy ¿Qué día es hoy? 29 Un día como hoy 29 de noviembre Se cumplen 4 años De un homenaje histórico Hecho por Lionel Andrés Messi A nada más y nada menos Que a Diego Armando Maradona Jugando para Jugando para el Barcelona Messi convierte un gol Con un público de mentira Con un público de mentira Claro Porque era la pandemia Era la pandemia Recordamos que se cumplieron Hace un par de días Se cumplieron 4 años De la desaparición física Del más grande De todos los tiempos Digo Armando Maradona Y Messi Cuando juega al Barcelona Hace un gol Se saca la camiseta Del Barcelona Le dedica el gol Al cielo Y debajo de la camiseta Del Barcelona Tenía la camiseta De Newell Número 10 Que había usado Maradona Que lindo Y para recordarlo Maradona La verdadera La que usó Después de ese partido Dijo esto La noche antes Con Antonella Ahí acostaba Y decía Tocase algo Para Diego Tocase algo Y yo tengo La parte del museo Mía arriba Que tengo los trofeos Camisetas Si Y digo Voy a ver Que hay Fue a buscar una camiseta De la selección Algo Y subía así Y tengo como una puertita así Que siempre está cerrada Donde metemos Bueno Guardamos cosas No sé Y justamente estaba abierta Y en una silla Arriba de la silla Estaba la 10 De esa camiseta De Newell Entra así Mirá así Y la vi Pero esa puerta Está siempre cerrada Y Y no sé Que hacía ahí en realidad Porque ni me acordaba Que lo tenía Y mirá así Y la vi Y ya está Eso Perdón No quiero sacar El homenaje Digamos Lo hizo Teóricamente Como un fantasma Porque a él No se le había ocurrido Con esa camiseta No se le ocurrió Y no Evidentemente Tenía que darse Que cuando abrió esa puerta Habitualmente no abría Esté ahí Al alcance De la mano Fue el total Soy yo Claro No es lo mismo Esa es la historia Bueno Justo Hoy se cumplen 4 años Y en estas horas Apareció Una imagen De Thiago Messi Con la camiseta Newell Porque está En Rosario Jugando un torneo Con Inter de Miami Contra Newell Entre otros Muchos se ilusionan A partir de esto Porque hay una foto De Messi Con la edad de su hijo Jugando Hasta el año que viene No juega ¿No? ¿Leonel? Messi está Muy agotado Está como yo Es más Iba a venir a laburar Con Nancy Paso Pero dijo Mira prefiero quedarme En Miami Claro Le sale mucho de viático Mucho de viático ¿Qué al pedo Se hace ilusionar a la gente? Yo pensé que Marky Qué locura Marky ¿Eh? Llamalo a Adrián ¿Qué Adrián? Pensé que era un chiste Un día como hoy En 1964 Boca Fue campeón Ante su clásico Rival River Play Tras el empate 1 a 1 La bombonera Luis Artime Había puesto En ventaja al millonario Mientras Beto Menéndez Logró empatar Para Ex-Nancy De esa manera Consiguió Una nueva estrella Un día como hoy Del año 2017 Lanús Perdió Por no tener agua ni luz La final de la Copa Libertadores de América Frente a Gremio De Porto Alegre Se impuso por 2 a 1 En la fortaleza En la ida había sido 1 a 0 Y Lanús No pudo levantar la copa Un día como hoy Ya me ocurrió ¿Sigue? Un día como hoy Nació Gabriel Bracenas Sí, totalmente Gabriel Bracenas Que era Delantero Quiso ser No Pero no le pudo No, entonces Se dedicó a ser Basquetbolista Tampoco pudo No Pero finalmente Relacionado al fútbol Pero sí No quiso ser árbitro Jamás lo deseó Pero Al final fue Sí Al final fue Empujando entraste Al final fue Fue Y fue Su último partido Aquel partido final Entre Vélez y Huracán Que le cobra A Vélez un gol Después de una falta Sobre el arquero Monzón El arquero de Huracán Por eso los hinchas De Huracán Lo detestan ahora Porque a partir de ese partido Vélez se consagró campeón Y Huracán perdió el título De aquel equipo emblemático De Angelito Capa Mirá Volaba ese equipo Ay no Yo surgí ¿Cuánto se lo cumple Gabriel? 5-3 Martín 56 ¿Qué iba a decir eso? 57 57 Viste La caída ¿Cómo sabía? Porque lo conozco ¿Te voto? Sí ¿Te voto? Esto es audio real de Bracena Chicos Picada Luz Azul Para tus eventos Las picadas Son una tradición argentina Que no puede faltar En ninguna mesa Ya sea en un evento empresarial Una fiesta O una reunión social ¿Por qué elegir La picada de Luz Azul? Ja 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 Nuestras tablas Nuestras tablas Están repletas De sabores y texturas Es la opción Perfecta para compartir Y disfrutar Encargarlas en tu sucursal Luz Azul más cercana A solo 4.900 pesos Por persona Luz Azul Por persona Bien Hoy Un día como hoy De 1969 Se publica Se lanza en realidad El primer disco de Almendra Qué lindo Muchachos Qué jugador Almendra Salió campeón con Racing ahora Lo quieren en Brasil Almendra Bueno pero no Ahora estamos hablando del disco Es un emblemático disco Del hombre vestido de rosa La sopapa en la cabeza Y la lágrima en el ojo Sí ¿Quién lo escuchó Y vio ese disco chicos? Sí Te tienen que conocer Sí El logo De hecho el disco De esa tapa Lo hizo Cacho Castaña No lo dibujó Espineta Sí Lo dibujó Espineta Es más Peleó con la discográfica Porque la discográfica Quería poner una foto De ellos De los músicos Claro Porque para que se conozcan Sus caras Pero él Peleó con la discográfica Y logró Su cometido Que fue que la portada Sea un dibujo del mismo Bien Un álbum muy importante Para el rock Un álbum que dura 37 minutos Que tiene 9 canciones Que abre con Muchachos Ojos de Papel Pero que hace un repaso Por varios Que está dedicada a la maestra ¿No? Que está dedicada A su maestra De primer grado creo Sí En alguna entrevista ¿No negó? Lo niega Ahí está la tapa En YouTube Ah mira Sí tienen Sí tienen una canción Dedicada a la hermana Ana no duerme ¿Se acuerdan de Ana no duerme? Bueno Ana es la hermana Mira ¿Y por qué no dormía? Porque era chiquita La revoltosa Entonces como que Ahí está La escribió pensando también En En todas las chicas Revoltosas Que no duermen Hermoso También Bueno Fermín por ejemplo Que se la dedicó A un amiguito Del Bajo Belgrano A vos no te va Muy arriba A mí me encanta Sí a mí El fruto seco me gusta ¿Almendra? Sí almendra Digo Sí A mí me gusta más en boca Que en Racing Pero bueno Dale dale Qué buen tema este 37 Ah ¿Te gustó? Sí 37 minutos dura Este disco Que se grabó En los estudios TNT De Buenos Aires Se produjo por Edelmiro Molinari Y la verdad es que está considerado Como uno de los mejores discos del rock Según la revista Rolling Stone De hecho está en la lista de los 100 mejores discos Según esa revista Después de tantos sacrificios Están perfectos Muchísimas gracias por el cierre Y agradecer a la brigada de investigaciones Nos trasladamos 29 de noviembre del año 2017 Nos vamos acá nomás Al barrio de Palermo Viejo Ahí estamos Y ahí nos vamos a meter en la casa de una pareja Estamos hablando de el bebé La Milk Y su pareja que era Mónica Gadón Mónica Gadón Y le estaba preparando como era costumbre ya a esta hora Que el bebé volvía del trabajo Le estaba preparando unos matecitos ¿De qué trabajaba el bebé? El bebé era visitador médico Ah Sí Entonces No, el bebé La Milk No, el bebé La Milk Y llega a la casa Como era que sea costumbre Pero claro Él no sabía Que a Mónica le había llegado el dato De que el bebé andaba Engañándola Entonces Es feo eso Entonces Mónica le dice ¿Cómo estás mi amor? Bien Dice vida Vengo de trabajo Dice nada Nada Feliz ¿Y cómo te fue? Ella sabía que venía de la casa del amante Y le dice ¿Cómo te fue? Bien Dice Hoy nos quedamos un ratito más Nos pagan horas extras Dice Pues mucho trabajo Vos sabés que yo soy muy dedicado al trabajo Ah Mira que bien Y lo va a llevar Para el crán Y lo va a llevar Sí Lo va a llevar Para el lado Donde está la escalera Y No Le dice ¿Y no tenés más nada para decirme? No Dice no Dice salir del trabajo Y como siempre Del trabajo a casa Terminó de decir casa Motó peronista Le terminó de decir casa Y Mónica Que también hacía pilates Muy buena elongación Levanta la pierna Y lo toca así en el pechito Para que caiga por la escalera Mirá Y por la muerte le sienta bien Exacto Nada más que la muerte le sienta bien Se paraban Y todos fracturados Que eran vivos Bueno Él también quedó así Todo fracturado No murió No, no, no Quedó todo fracturado Y Y Mónica Con una elegancia maravillosa Baja la escalera Con el mate Y la paga en la mano Y le dice Ahora si vamos a tomar unos matecitos Y a lo mejor tenés algo más Para contarme Upa, upa Lógicamente El bebé lo único que decía era No Dice No seas tonto Son solón Dice vamos 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 Tomó matecito Y no Ni podiendo más Lamentablemente No, pero no murió No, pero Mónica tampoco Llamó a nadie Con lo cual No se pudo Pero es abandono de persona No, porque no lo abandonó Claro Le siguió dando matecito Pero no lo abandonó Así que Él tampoco se podía parar Porque estaba todo quebrado Y bueno Y así Sigue la pareja Al día de hoy Ah, está vivo Sí, sí, sí Sí, compró Compró un macetero Y lo tiene ahí Como Schumacher Sí, lindo Ponele Así que bueno Debido a este episodio Hoy se celebra a nivel ¡Mundial! El día del mate con fracturas ¡Mirá! ¡Mundial! ¡Mundial! Ponele Possibilities I look like all you need ¡Mundial! 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 I just wanna feel your skin on mine Feel your eyes do the exploring ¡Suscríbete al canal! 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 Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. Pica, pica, picadeli. Puedes retirar o por delivery todo lo que es para tu fiesta. En cumpleaños o en partidos o en la previa. Si se pica la pedimos en Pica Deli. Con WC. Pica Deli. Con WC. Pica Deli. Con WC. Pica Deli. En verano, usa el aire acondicionado en 24 grados para refrigerar tu hogar. Cuida la energía. Sumate al cuidado del planeta. Edenor. Y haz tu vida. Bring 7 AM. Move this up. Tu radio. 101.5. La Poc. 101.5. 101.5. Vos sabés. Vos sabés. Sin batería en el auto, Zermatt es la que va. Va con vos a todos lados con la garantía que necesitas. Zermatt, la batería que va. La oportunidad de llevarte tu Canon está en el Black Friday. Aprovecha los mejores descuentos para disfrutar del colchón de tus sueños. Encontranos en nuestras tiendas digitales y en más de 4.000 puntos de venta. Canon es mi colchón. Siempre yo te llevo a toda parte. Entradas disponibles en Pazline.com. Produce Gona Go. Inalpa es todo eso que te hace bien. Sobrelatados para tu mesa, para tu vida, para tu familia. Tu familia. Inalpa. En Carrefour, el ahorro es gigante. Solo por este fin de semana. En hipermarketingcarrefour.com.ar Haz un Carrefour en lata por 170 gramos y Duraznos Carrefour en lata por 820 gramos a 1.790 pesos cada uno. 18 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados. Además de viernes a domingos y sos mi Carrefour, con tu compra de 50.000 pesos o más, te regalamos 10.000 pesos. Sí, 10.000 pesos para tu próxima compra, presentando tu cupón. Valido el 29 de noviembre, el 1 de diciembre de 2024, inclusive. Más información en carrefour.com.ar José Ma, Juan, Martín, Diego y vos. Hasta las 19. Escuchás Retarde. 5 de la tarde, 13 minutos. Atención con esto, porque llegó el viernes y para llenarte el corazón de alegría en Retarde te podés ganar. 10 kilos de yerba Amanda. ¡Vamos todavía! Todo el sabor y la energía natural de tu yerba preferida para compartir, disfrutar y convidar. Porque en Retarde sabemos que los que aman el mate aman Amanda. Así que estamos en el 116404015 y tenés que mandar Amanda. Hola chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, Patricio y Tuzango. Perdón, estoy manejando. Yo me sentaría en la Di Cardi. Después Mesa me viene bien cualquiera. Está muy bien, hay que respetar las elecciones, estamos en democracia. Es muy buena. Pero el culo tiene su precio también. Sí, parece que no. Y bueno, sí, bueno, hay un ofertón. Cyber Monday. Monday. Es una fake new. Pero Monday. Monday. No es un Black Kiss. ¿No es Monday? No, es Monday. Acá es Monday. Claro. Acá. Entonces es Monday. ¡Monday! Ahí está. Qué linda moto la Monday. ¡Mondialmente famosa! Dame una más. Bueno, chicos, yo, pero sin ninguna duda, en la mesa de la China, a ver si por lo menos ligo algo de rebote. Así como el descarte que va dejando ella, a ver si ligo algo. Eso sería lo que haría. No, indudablemente. Me gustó la voz de esta oyente, ¿eh? Sí, muy la voz. Me hizo acordar a la cajera, a Vicky, que teníamos en Super Super. Ah, ¿te acordás? Sí, sí, a Seba. Uno más. Pero Vicky... Hola, retarde. Uy. Vamos, chicos, que sigan el año que viene. ¿Dónde vamos? El mejor programa educativo. Besos a todos. Para toda la familia, además. ¿Qué programa es para toda la familia? Ninguno. Ninguno. Hoy en día, ninguno. No dudo. Y nuestro sí. Este rato que hicimos, cuando se fue, muy lindo. Qué piñón fijo también. Ayer piñón fijo. Piñón fijo para todas las familias del corazón. Hoy escuché a la mañana piñón fijo, jovenita. Bien. Dale, la nota. Para recordar los momentos de ayer, chicos. Y hemos descubierto que es Ignacio Pocani. Ninguna duda. ¿No te diste cuenta lo que hice ayer, que lo llamé? Le dije. Ignacio se dio vuelta. Sí. ¿Qué viste que tú viste, Martina? Estábamos llamando al teléfono de Ignacio Copani y le sonó a él. Le sonó a él. Le sonó, sí. Sí, sí, sí. La foto de perfil de WhatsApp. ¿Eh? No la hizo. Está más. Escuchá, escuchá. A ver. Lo atamos con alambre, lo atamos. Lo atamos con alambre, señor. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita que abre así. Por una ventanita. Un rayo de sol. Como es mi sonrisa. Mi canción. Los domingos en familia. Una casa de sorpresa. Te descubrimos, piñón. Te descubrimos, Ignacio. Una manera de llorar, ¿eh? ¿Cómo nos hemos? Un nudito en la garganta, Jen, ¿eh? Ese es tremendo. Sí, era un moño. Claro. Vamos a uno más. Hola, Corbal. José María, ¿cómo estás? Acá el sicario de Hudson. Escuchame, ¿cómo era este hombre, Sergio Padrón, que había que apretar? No. No. No, 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 no. No, no entendió. No, no, no. Es Sebastián, Pedrón, pero hay que apretarlo para que estemos, ¿no? Qué lindo mensaje, ¿eh? Chicos, sean claros con el sicario. Sabés que hay razón. Claro. Sean claros, porque si no después se equivoquen y le echan la culpa a él. Le habla. Tienes razón. Uno más. Noel, habla con tu viejo, con Pedrón, para que siga el programa, por favor, el daño que viene. Roberto. No puede terminar así esto. Hola, José María. Claro, está bien lo que piensa la gente. La gente piensa que la única forma de que vos trabajes acá es que tu viejo es el director de la radio. Ay, tenés razón, José. Por eso limpió, está bien. No, no está bueno lo que me está diciendo, ¿no? No, pero es así, claro. Es así, es así. Pero no es el padre, ¿eh? Porque ella es Padrón y el gerente de la radio es Pedrón. El homi, por boludo. No, claro. ¿Qué diría? Si yo hablo con mi viejo para que siga este programa, ¿qué me dice? Yo apuesto a que tu papá dice no amás. O conociéndolo me diría, ¿qué sería la temporada 8? Sería pleno. Bueno, me diría qué significa el 8 en la quiniela. ¿Qué significa el 8 en la quiniela? No, me acuerdo. Justo el 8 en la quiniela. Los huevos. No, los huevos es cero. Papi, si estás escuchando, mandanos un audio diciendo qué significa el 8 en la quiniela. ¡La concha! ¡No! ¡No! Chicos, por favor. Para mí tu papá va a decir bingo. Los domingos. No puede ser. Uno más. Bingo. A Marquitos, que es el mejor operador de la radiofonía argentina. Mundial. Eso no lo dudo, pero recién me dijo que soy un pelotudo. ¿A qué hora sale? Así voy bien y lo cago bien atrompado. Está bien. Sos un pelotudo. Sí. ¿De decir a qué hora salís, Marqui? No, no, no sean así. A las 7 salen. No hay que decir. Que lo diga él. Remerita verde, verde mugo. Ustedes se ponen en la cara de Marquitos. Marquitos es como un nene. Se pone contento. Es una alegría. A ver, ¿a qué hora salís, Marqui? ¿A qué hora salís? ¿A qué hora salís? Es la hora 21. ¡Ah! No, a las 7 de la tarde no lo pueden. No sé, es remerita verde de oliva. Pelado forro. Rocío oliva. Uno más. ¿Cómo es eso que nos siguen? No, 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 imposible. Por favor, tienen que seguir. Es el mejor programa de la radio. Los quiero. Elizabeth de Monte Castro. Bernazi. El 8 en la Quiniela es el incendio, me dicen. ¡Mirá! ¡Qué lindo! No sé si está tan lindo. No, no es muy lindo. Uno más. Hola, buenas tardes. Buenas tardes para vos. ¿Están, chicos? Bueno. Es lo que yo quiero. La verdad, el mejor programa de la radio. Dale, Pedrón, no seas sortiva. ¡Che! Pero bueno. No sean tan directos. Sí, sí. Claro, disimulen, chicos. Porque está escuchando todavía. Porque vive tan lejos que va a escuchar. Sí, sí. Una hora y media tiene. Una hora y media. Duras Esmeralda, éxito en ventas de su primera etapa, Lotes Agotados. Lanza preventa de su segunda etapa en el exclusivo loteo en el balneario La Esmeralda en Rocha, Uruguay. Precios accesibles en cuotas desde 300 dólares sin ningún anticipo. Comercializa a sus propios dueños y financia sin ningún requisito, sin intereses, sin gastos, cestas ni comisiones. De las mejores plazas de Uruguay, donde vas a poder disfrutar del bosque, el mar, en un lugar seguro y agradable. Haga en realidad su sueño de tener un lote cercano al mar para disfrutar en familia. Consulta por WhatsApp 1176107306 y el sitio web dunasemeralda.com. Acordate, 1176107306 y dunasemeralda.com. Duna Esmeralda, un paraíso en crecimiento. Ardili es comediante deportivo, Ardili es un abrazador. Volvió a la tararilla. Si a Bili va voy a mamita, yo voy a... Volvió a la tararilla. Señor y señor país, Franco Colapinto realizó la única práctica de entrenamientos libres y toda la Fórmula 1. Esta mañana no le fue bien, pero con neumáticos duros, siguió con neumáticos blandos como anoche. Y ninguno... No, el impacto... ¡Impacto! Psicológico que tuvo ahí. ¿Socio-ecológico? Cuando se enteró de la China con... ¿Socio-ecológico? Sí, sí. Bueno, lo cierto es que no tuvo un buen entrenamiento libre y después cuando tuvo que hacer la clasificación para la carrera sprint, la carrera sprint es la carrera más cortita que se realiza mañana a las 11 de la mañana, tampoco le fue bien y terminó 20 de 20. Yo siempre lo dije, es un fracasado, chicos. Fracasado. Fracasado. ¿Cuándo? Mañana es la carrera. 11 de la mañana la carrera sprint que es la carrera cortita como anoche. ¿Cuántas vueltas son? 20 aproximadamente. Mañana es sábado. Mañana es sábado. ¿Y después cómo sigue? A las 3 de la tarde es la clasificación para la carrera, que es la carrera tradicional que va a ser el domingo, a la 1 de la tarde hora de la Argentina. Oh, bueno. Sí. Cuando terminó la clasificación del sprint, habló Franco Colapinto y dijo lo siguiente. No me sentí mal. Sentí que fue una vuelta más o menos buena. Tenía cosas para seguir trabajando y mejorando, obviamente, porque no conozco el circuito, pero estoy muy lejos y todavía no entiendo bien el por qué. Que nada, hay que seguir trabajando. Obviamente que la suspensión vieja, todas las partes viejas que tengo en el auto no ayudan en nada. Tengo mucha idea de trompa en curva lenta, curva media velocidad. Cuando le piden un poquito más adelante, tengan mucho watch, empiezan a patinar y nada, voy muy de trompa. Así que nos está costando meter velocidad en las curvas. Qué específico todo, ¿no? Sí, y es muy difícil porque vos lo escuchás y parece un tipo que te está sobrando cuando hablinás. Sí, sí, sí. No, no, es que a Tolo le gusta un lenguaje técnico. No, y el lenguaje técnico, porque a quien le respondes a Juan For... Juan... Fornaroli. ¿Fornaroli es, no? Forro. Bueno, el colega de Fox, que lo conoce mucho, que aparte es especialista en automovilismo, que lo acompaña en todos lados, y le habla de la cuestión técnica, ¿no? De alguna manera, yo estoy en el auto y... Sí, parece como que te boludea, pero no te boludea. Pero nada que ver. Se está diciendo las problemáticas que tiene, claro. Bueno, lo cierto es que no tuvo... Ahora, es lógico que juega en el sprint porque estamos en primavera. ¡Muy buena! Muy buena, muy buena, muy buena. Fossaroli, Juan Fossaroli, perdón. Fossaroli. Juan Fossaroli. Forro. Que es un tipo que lo acompaña y que más sabe de esto, ¿no? Presente. Sí, muy bien. Fossaroli, ¿qué estás haciendo? A ver, Fossaroli, ríase, así nos reímos todos. Esa, Fossaroli, cuéntelo para todo el curso. Ahora, estás en un box, en un taller mecánico, te llamás Fossaroli. Fossaroli, parece una broma, ¿no? O es que tenía que estar ligado al automovilismo, Fossaroli. Sepulturero Fossaroli, también. Chicos, estás riendo de un colega. Sí, eso es humor negro. Es una falta de respeto. Chicas, chicas, Fossaroli, un amigo. Sí, 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 sí. ¿Qué tiene que ver? Mañana sábado. Mañana sábado. A las 5 de la tarde hora, Argentina. Mañana sábado. Exactamente. Mañana jueves. No, mañana sábado. Basta, Marquito. Tomate un break. Bueno, mañana sábado. Mañana sábado. Sí, sí, mañana sábado. Se va a jugar la final de la Copa Libertadores. ¿Saben cuándo? Mañana sábado. Mañana sábado. Exactamente, a las 5 de la tarde. Tengo un barbiz bajo. Mirá, justo que te iba a invitar a no ver el partido. Porque mañana juegan Atlético Mineiro y el Botafogo. Botafogo. Y no creo. Y Barbosa. Sí, Jorgina. Jorgina Barbosa. Habló de Dayberson. Dayberson es el brasileño que los volvió locos a los de River. Todavía lo están buscando. Y que la está rompiendo toda. Sí. El Atlético Mineiro. Estuvo un entradicho con un compañero en estas horas. Es dirigido por Gabriel Milito. Y Barbosa, Gabriel Barbosa, habló de Dayberson. Me parece que mucho, muy bien no le cae. A ver. Es un jugador bravo, lo dijiste. Le encanta todo el circo fuera de lo futbolístico. Muchas veces le ha funcionado seguramente. Por eso lo sigue haciendo. Y es un jugador, como te dije, picante, bueno. Que tiene su conducta. La cual, bueno, algunos pueden gustar, otros no. Yo personalmente no me gusta que me volvés. Bueno, así que preparaste Dayberson porque te llega a agarrar Alexander Barbosa. Y te sacudé hasta los pelos de la nuca. Bueno, y después voy a destacar otro audio. Porque Nico Williams es futbolista español. Y le hicieron una entrevista. Y se hizo... No, este William, no. Este es un futbolista. Perdóname, ¿en este William va a llegar Colapinto o no? No, me parece que no, tío. Y habló de cuando España jugaba la semifinal de la Eurocopa. Con la mini Yamal, este chiquilín que está en Barcelona, que es el sucesor de Messi. Dice mucho. Se pinchó ya. Sí, se pinchó. Y aparte... Se pinchó. Como anoche. No, pero se pinchó. No, no tiene la tasa de... Upa, upa. ¿Qué acusación? No, no. Una descripción. Se desinflo, es verdad. Sí, sí, sí. La sonopinión. Y mientras Nico Williams... Mientras Nico Williams y todos los futbolistas españoles estaban nerviosos en la previa de la semifinal de la Eurocopa, se hizo viral un video de la mini Yamal mientras viajaban al estadio. ¡Dale, Yamal! ¿Sabés qué contó William sobre la mini? Sí, contó. Esto, escuchen. Víamos a jugar una semifinal de la Eurocopa y yo estaba cagado y él dormido. Yo estaba cagado y dormido. Un poco dormirse antes de un partido tan importante. Se durmió en el micro yendo al estadio. Bueno, está bien. Bueno. No pasa nada. Sueltito. Chicos, por favor. El tema es si en el partido la rompió no la rompió. Hizo un golazo. Y por eso. Porque fue descansado. Fue descansado como anoche. Bueno, hoy arranca... La imagen en YouTube es hermosa. ¿Te gustó el neto? No, me dan nada de dormir, chicos. Ah, eso es verdad. Hoy arranca la fecha 25 con San Lorenzo Belgrano. 25. 25. En el estadio Pedro Vidiacain a las 7 de la tarde. Hermoso para salir de la cancha de San Lorenzo a las 9, 9 y media. Está muy lindo. Yo justo iba a ir, pero tengo un barrio y se va. Ah, mirá. Sí, no puedo. ¿No será el mismo? Ah, no, porque él es el de mañana. Yo arranco hoy. ¿Cuánto, Juan? ¿Qué hay? Me gusta disfrutarlo desde el comienzo hasta el final. Temporada alta de Bormíbalo. Temporada alta de Bormíbalo. Y a las 21 juegan estudiantes de La Plata River. ¡Oh, River! River. Mañana sábado van a estar jugando... ¿Saben quiénes juegan? ¿Quiénes? ¿Quiénes? Bonfiel de Ganús, el Clásico del Sur. Mañana sábado. Exactamente. ¿Qué? Mañana sábado, Arbidi. Mañana sábado. Rosario Central Racing Club de Avellaneda. Mañana sábado. Defensa y Justicia Godel Cruz. Mañana sábado. Instituto con Riestra. Y el día domingo. Mañana sábado. No, no, domingo, domingo. Independiente Central Córdoba, Santiago Letero, Vélez, Armiento. ¡Guauca! ¡Vaya! Con gimnasia y Grima La Plata. Domingo 21 a 45. No nos rogan el partido. Ojalá, ojalá. ¿Saben que sí? Bueno, y lo último. Se conocieron los ternados para los premios The Best 20 a 24. Los argentinos que aparecen entre las nominaciones son Lionel Messi como mejor jugador del mundo. Pará, pará, pará. Está jugando en Intercountry de Miami. Pues es el mejor jugador del mundo. Bueno, pero... Que vea eliminada. Bueno, pero ahí necesitas jerarquizar la transmisión y necesitas que vaya alguien. Exactamente. Además... Es como lo Martín Fierro. Claro. Viste bien. A veces... A Mirta, a Susana. Cuando uno no hizo nada y va... Dentro de los premios de Vesta, Messi, Vinicius... Perdón, Arby, es... No, no te perdamos. ¿Me interrumpiste la columna? ¿Para qué? A ver. Para decir... Hola, 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 hola. No, los que están nominados... Son... O sea, ¿cómo los eligen? ¿En qué se basan para elegirlos? Se basan... En el tiempo. Dale, boludo. Sí, no, los que votan, pregunta... Ale dice, los que votan son técnicos capitanes y también votan a la gente. Pero ¿en qué se basan? Pero vos preguntás en qué se basan y en el año que tuvieron futbolístico. Eso, en un año, el último año. Y son los premios de vez 20 a 24. Listo. Pero no tuvo el mejor año, Messi. De ninguna manera. ¿Y con quién estaría ahí? Con Vinicius, Federico Valverde. Sí, Vinicius. Está también Federico Valverde. Ah, mirá. Jude Bellingham. Dani Carabajal. Mirá, grande. El hermano de Feteco. Hola, Daniel. Erling Haaland. Haaland. Está en el aire. Darby, está en el aire. Está en el aire. Está en el aire. Haaland. Haaland es el de la bolsita. De la bolsita. Toni Kroos. Que viene en moto. O con las Kroos. Viene en moto Kroos. Sí, sí. Kylian Mbappé. Mirá. Mirá. Qué lindo es. Van a correr. Qué lindo es. Van a correr. Está Rodri también, chicos. Rodri. Ay, Rodrigo. Sí, que le dejó un mensaje a Adriana, a Rodri. Ay, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Está Florian Wills. Mirá. Mirá.